Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os salvo a Betty Romerito. Aquí os envío un gran saludo, ahí donde me estáis viendo o escuchando. Hoy quiero hablaros de cómo podéis ganar dinero desde casa, aprovechando que estamos encerraditos en esta cuarentena, y tú puedes generar hasta 500 dólares al mes, haciendo vídeos explicativos sin pagar un centavo. No solamente no vas a pagar, vas a tener el programa gratis, las escenas gratis, todo gratis, y además no te hace falta tener habilidades técnicas. Eso es lo más importante ahora mismo, que tú no necesitas ser un experto diseñador, ser un experto en guiones, ser un experto en apenas nada. Simplemente un poco de habilidades, mirar lo que está haciendo otra gente, y empezar a ganar desde la comodidad de tu casa sin gastar un centavo hasta 500 dólares al mes. Te voy a dar las páginas exactas de cómo puedes hacerlo para que no tengas ningún problema ni te tropieces y empieces cuanto antes. Esto puedes empezarlo hoy mismo si quieres. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas. Te invito a que invites a tus amigos, a tus colegas, a tu gente a suscribirte para que puedan generar ingresos desde la comodidad de su casa con videos muy sencillitos donde explico métodos muy rápidos de generación casi inmediata. Como te decía, te voy a explicar hoy cómo puedes ganar dinero desde casa hasta 500 dólares al mes haciendo videos explicativos y no vas a tener que pagar absolutamente nada. Quiero decirte, para que te vayas metiendo un poco en lo que vamos a hacer, que existen páginas en las cuales la gente ofrece este tipo de servicios y que no son tan comunes. Mira, vamos a ver estas páginas. Vamos a empezar con SEOclerks. SEOclerks.com No te preocupes que aquí abajo en la descripción te voy a poner el enlace. Mira, SEOclerks.com Lo he puesto con SimilarWeb, que es una extensión que me deja ver el tráfico que tienen estas páginas. Mira, y me dice que está en el lugar 76.000 del mundo, que es mucho tráfico de Estados Unidos. Su categoría es negocios y servicios para el consumo. Mira cuántas visitas tiene cada mes. 600.000, 600.000, 600.000. Ahora tiene 500.000, pero bueno, son 500.000 visitas de gente que viene aquí a buscar un servicio específicamente. Lo voy a quitar ya bien. Y lo que quiero que veas es cómo hay aquí gente que está poniendo servicios. Y es lo que quiero que hagas, poner tus servicios. ¿Ves? La gente está poniendo servicios. Aumentaré tu ranking a la página 1 de Google. Aplasta tus competencias con los más poderosos links. En fin, una serie de cosas. Pero aquí vamos a, por ejemplo, a buscar Video Explainer. Video Explainer. Y vamos a ver cuántos servicios hay de este tipo. Y a qué precio. Mira. Este nos cobra 200 dólares por un Video Explainer. Este nos cobra 20 dólares. 10 dólares por un Video Animado. 18 dólares. 10 dólares. 7. 5. 25 dólares. 3, pero aquí, ah no, esto es otra cosa. Video Explainer, 20. Video Explainer, 15. Video Explainer, 8. 2 de Video Explainer. Hay un montón. Sin embargo, quiero que te vayas a los de gran calidad. Anima de Explainer. Hay un montón. Y tú puedes poner tus servicios en esta página y empezar a cobrar. Este que es de 200 dólares, habría que ver qué tal está. Y este que es de 20 o de 10, también tendríamos que ver el tipo de servicios que nos está ofreciendo. Este, por ejemplo, que es muy baratito. Vamos a ver por qué es tan baratito. Un Amazing Whiteboard Animation por Explainer. Para propósitos de anuncios, nada más. Nos pone aquí lo que hay. Está en gran calidad. Un minuto a tres minutos, no más. De uno a tres minutos de trabajo, él se gana siete dólares. Imagínate lo que tú puedes hacer. Él tiene 25 personas que ya han comprado el servicio y está muy bien. ¿Vale? Tú puedes copiar estas descripciones y poner tu GIG aquí. Y fíjate, uno a dos minutos, seis. De dos a tres minutos, once. Con voz de chica, cinco adicionales. Con voz de chica en dos minutos, nueve adicionales. O sea, en realidad no son siete dólares. En realidad es un montón de dinero. Bueno, porque si tú quieres un video de un minuto con una voz de chica y que además escribas tú por el anuncio, pues ya son seis, diez, quince. Quince dólares en lugar de siete. Entonces ya ves que aquí no es realmente lo que dicen. Es bastante más. ¿Vale? SEOclass.com y tú puedes poner aquí tu anuncio. Esa es una página. Otra. People per hour. People per hour punto com. También quiero que veas la cantidad de visitas que tiene cada mes. Millones. Tres millones. Tres millones. Tres millones. Millones de visitas cada mes. Está en un lugar 17.000 del mundo. Es decir, esta gente la visita. Esta página la visita. Una cantidad de gente que no puedes imaginarte que necesita servicios. ¿Vale? Vamos a buscar aquí también video explainers. Ofertas. Vamos a buscar por ofertas para ver lo que hay. Y aquí vamos a poner también video explainer. ¿Ves? Aquí hay un montón. Un montón. Video marketing, wedding, bla, 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 bla. Vamos a ver si existe video explainer como tal. Sí que existe video explainer. Aquí está. Mira. Setenta dólares. Cincuenta dólares. Perdón. Euros. Porque la tengo en Europa. Ciento diez. Un minuto de video con tu script. Un minuto. Ciento diez dólares. Un box trailer. Doscientos veinticinco euros. Este ya promueve tu negocio con un video con un lombardini. Veinte dólares. Treinta dólares. Quince dólares. Cincuenta dólares. Cincuenta. Diez. 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 Hay un montón. ¿Ves? Pero estos precios son bastante más altos. Tú puedes venir aquí y poner tu propio GIF para vender este tipo de servicios que te estoy poniendo. Video explainer o video animación que también es. ¿Ves? Aquí está. Setenta. Noventa y cinco. Este es el tipo de animación que nosotros vamos a hacer. Quince. Quince. Cuatrocientos treinta. Sesenta segundos. De video explainer. Cuatrocientos treinta euros. Un efectivo explainer. Ciento quince. Novecientos quince. Una barbaridad. Tú pones aquí tu GIF y no lo pones a estos precios. Lo pones más asequible. Lo pones a setenta. Treinta segundos de video animado por setenta. Aquí veinticinco. Lo pones a un precio más razonable. Y vas a generar más ventas. Está claro. Con este tipo de video explainers. Otra página que quiero que conozcas es la más famosa que es Fiverr. Fiverr fíjate que está en el lugar 771 porque tiene cuarenta millones de visitas. Cuarenta millones de visitas. Cada mes. Cada mes vienen aquí cuarenta millones de personas a buscar servicios de freelance. Básicamente gente anglo. ¿Vale? Lo voy a quitar. Y también voy a poner video explainers. Video explainer. Y vamos a ver qué precios llevan. Trescientos euros. Un video explainer en dos T. Con voz y con logo. Un explainer. Sesenta y tres. Veintinueve. Ciento cuarenta. Veintinueve. Seiscientos. Noventa y siete. Cuarenta y tres. ¿Cómo ves? Se cotizan este tipo de trabajos. Este tipo de anuncios. Van bien porque son súper caros. Tú mira. Mil doscientos. Por uno de estos. Mil doscientos. Por producir un whiteboard y animal explainer. Con defectos de sonido. Mil doscientos euros. Una auténtica barbaridad. Tú puedes ofrecer este servicio a un precio más razonable. Tres mil ochocientos. Este será que no quiere que le ven. Mira. Veinticuatro ventas. Tiene veinticuatro ventas. De este servicio. Es decir. Multiplica esto. Por veinticuatro. Suponiendo que sean solo tres mil. Tres por dos. Seis. Ya se ha llevado casi setenta mil euros. Por este servicio. ¿Ves? Aquí tienen doscientas. Once a treinta y ocho. Cien a treinta y cuatro. Como ves. Es un mundo en el que hay cabida para todos. Este es el más baratito. Y cuesta nueve setenta y cinco. Y ha vendido cuatrocientos once. Este que no ha vendido apenas nada. Ha vendido ocho. A setenta y siete. Es una barbaridad. Cuatro mil ochocientos. Empezando en cuatro mil trescientos. Empezando. En fin. Hay mucha cabida. Este es más competido. Y tú puedes poner el servicio un poquito más caro. Digo perdón. Un poquito más barato. Para que te compren a ti. Y por último. Quiero presentarte. Quickengigs.com Quickengigs.com En la que también vas a tener visitas. Esta página es nueva. Ahora mismo solamente tiene. Treinta mil visitas cada mes. Si yo le doy a mi herramienta. Me dirá que no. Porque esta herramienta. Similar web. Solo lee. Si tienes un tráfico brutal. Esta como tiene solo treinta mil al mes. Pero aún son treinta mil al mes. Es mucha gente que quiere buscar aquí. Servicios. Vamos a poner lo mismo. Video explainer. Search. Mira ves ahí está. Video explainer. Veintidós dólares. Veinticinco dólares. Treinta dólares. Doscientos dólares. No hay más. Solo hay estos cuatro. Aquí está bastante menos competido. Y tú podrías poner aquí tus gigs. Pon cinco o seis gigs. No te conformes por poner solo uno. Y una vez que tengas aquí ya visibilidad. Pues puedes ir a las plataformas. Como esta. Esta. Y esta. Que tienen bastante más tráfico. Bueno. Una vez que hemos visto. Que sí que hay demanda de nuestro servicio. Que sí que lo pagan a buen precio. Y que hay sitios donde no hay tantísima competencia. Y se puede hacer. Vamos a ver con qué herramienta. Puedes hacer este tipo de videos. Gratis. Y sin pagar absolutamente nada. Sin tener habilidades técnicas. Mira. Te presento Pickmaker. Pickmaker.com Pickmaker. Dice aquí que es para hacer thumbnail. En YouTube. Sin embargo. No es solo para hacer thumbnail. Y es gratuita. Es completamente gratuita. Yo la uso mucho. La gente de mi lista privada. Tiene muchísimo tiempo que la usan. Porque se las presenté en exclusiva. Hace mucho tiempo. Pero ahora la voy a hacer en abierto. Toothnail.com Pickmaker. De Pickmaker. Tú te haces tu cuenta aquí. ¿Ves? Y no solamente te hace fabulosos thumbnails. ¿Ves? Sino que además. Si te vas aquí abajo. Tienes Banners. Para YouTube. Y Giftmaker. Aquí no dice que haya video. Sin embargo. Cuando tú te des de alta. Vas a entrar al dashboard. Te lo voy a enseñar ahora. Porque yo ya estoy suscrita. ¿Ves? Este es mi dashboard. Esta soy mi ayudante. Todo el mundo sabe quién es Laura. Y aquí viene Create. Dice que es beta. Así que no te preocupes. Y tú puedes elegir. ¿Qué vas a hacer? Una presentación. ¿Ves? En formato horizontal o vertical. Empezar con un destino. Ya sea un Cinema 4X. Hacer cosas para YouTube. Una historia para WhatsApp. Instagram Post. TV4. Instagram Stories. Facebook Cover. Cinema 2D. Bla, 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 bla. Sin embargo. Lo que yo quiero que veas. Y a donde quiero que te vayas. Es aquí. Las aplicaciones. Las cuales van a hacer mejor tus videos. Tienes Text to Speech. Giftmaker. Character Builder. Tubnet Maker. Todas estas opciones son gratuitas. Pero para lo que yo te voy a explicar. No van a servir. Quiero que abras tu mente. Y veas la cantidad de oportunidades de negocio. Que tienes en este simple video que te estoy haciendo. Text to Speech. Giftmaker. Character Builder. Todo esto lo puedes ofrecer. En diferentes plataformas. Como las que te he enseñado. Pero vamos a trabajar con Video Maker. Voy a darle click a Video Maker. Y abriremos esta otra pantalla. Voy a darle click para que veas que no te miento. Que es la misma. Aquí está. Dice. Transforma tus ideas en Masterpiece visuales usando Moments. Ellos le llaman Moments a la aplicación Video Maker. Aquí ya tienes unas prediseñadas. Pero como no quiero que te predispongas con lo que ya está hecho. Vamos a darle blank a un title video. Por ejemplo aquí. Y dentro de este formato blanco. ¿Ves? Está trabajando. Abre la aplicación de manera muy rápida. Y mira que maravilla. Observa que maravilla tenemos aquí. Tenemos personajes. Personajes. Un montón de personajes. Un montón de personajes. Los que tienen la banderita amarilla. Esta. Son de pago. Sin embargo tienes muchos gratuitos que te van a servir muchísimo. No te asustes ni te preocupes porque los personajes no son estáticos. Es aquí tenemos la escena número uno. Y vamos a empezar a hacer. Bueno voy a seguir con el tour. Aquí tienes las opciones. Shapes. Cosas para oficina. Stickers. Muebles. Tecnología. Textos. Mira. Que textos tan bonitos. No hace falta que sean de pago. Como este. Sino que tienes unos gratuitos. Que están geniales. Pero absolutamente geniales. Tienes fondos. Fondos ya prediseñados. Ahora te voy a enseñar a como usarlos. Imágenes que tú puedes subir. O bien. Mira. Trending. Corona. Te pone ya los trending. Te ponen naturales. Niños. En fin. Vídeos ya prediseñados. Para que tú simplemente los subas. En timelapse. Ya sabes que eso es. Este tipo de vídeos. Que están en bucle. Corriendo todo el tiempo. El stop motion. ¿Ves? Aquí ves esto. Sitting outdoors. En fin. Tienes muchos. Música. Tienes música ya. Libre de derechos. Aquí. Y tienes efectos especiales. Es una serie de efectos especiales. Para los video explainers. Vamos a empezar por el principio. Y vamos a ir a los personajes. Vamos a elegir por ejemplo. Este personaje. Lo ponemos aquí. Se abre esta pantalla. Donde te dice. Puedes poner acción. Adicionar expresiones. Poner texto. Movimientos smart. Grabar tu voz. Subir tu propio audio. O usar el texto speech. Para la voz. Y un montón de cosas más. Flip de carácter. Rotar. Ajustar. Montonazo de cosas que tú. Irás viendo poco a poco. Yo voy a hacer algo muy rápido. Para que tú lo veas. Y lo que voy a hacer. Es poner este. Por ejemplo. ¿Ves? Lo pongo aquí. La voy a poner aquí. Porque voy a poner texto. Para hacer el explainer. Muy facilito. Pero super, super facilito. Mira. Ya está. Sin más. Y voy a poner aquí un texto. Texto. Voy a usar por ejemplo. Este texto. ¿Ves? Ya está aquí. Le voy a poner. Sin. Ideas. Me estoy inventando todo ahora mismo. ¿Ves? Sin ideas. Y voy a poner un fondo. Vamos a poner. Por ejemplo. Le voy a dar más. Fíjate que dice más. Office. Más. Y vamos a poner. Por ejemplo. Este. Sin ideas. Y voy a mover aquí. Fíjate que bonito está. Y cuando yo le ve al play. Voy a cerrar esto. Fíjate. Ella se mueve sola. ¿Lo ves? Yo no tengo que hacer nada. Ya está hecho. Sin ningún problema. ¿Vale? Lo voy a detener. Y voy a poner. Otra escena. Esta es una escena. Si le doy al símbolo de más. Aquí. O al símbolo de más. Aquí. Va a haber otra escena. Clic en la siguiente escena. Y aquí voy a poner. El siguiente movimiento. Voy a poner. Mi mismo personaje. Este personaje. Y voy a poner. Por ejemplo. Ves que aquí hay más cosas. Tiempo. Tal. Sentada. Pues ya está sentado. Esta. Y voy a poner. Otro texto. Voy a elegir otro. Para que veas que es muy fácil. Esta por ejemplo. Y le voy a poner. Sus clientes. Puedes poner. En mayúsculas o minúsculas. Los clientes. Se van. Con la competencia. Lo voy a ajustar aquí. Y si quiero. Le voy a poner. Otro. Fondo. Solo quiero que veas. Lo fácil que es. Más oficina. Y voy a ponerle. Y voy a ponerle. Por ejemplo. Este. Es gratis. Son gratuitos. Aquí está el agua. A ver. Esto lo voy a poner por aquí. Puedo cambiar esto. ¿Ves? Aquí está. El color. Del texto. Está en amarillo. Lo vamos a poner en. Yo que sé. En rojo. Aquí en absoluto rojo. Completo. Ok. Listo. Puedes elegir la fuente. En fin. Estoy trabajando en una pantalla muy pequeñita. Así que se verá. Ahí está el texto. Puedes hacer cosas también con el texto. En fin. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a correr esta escena. Clic. ¿Ves? Ahí está. Y de esta forma. Tan sencilla. Tú puedes crear. Vídeos. Explicativos. Gratis. Sin necesidad de tener absolutamente ninguna habilidad técnica. Como lo habrás visto. Simplemente arrastrar. E ir poniendo textos. Tú te creas. Una serie de textos. Y los vas poniendo. Conforme al personaje. Y le vas poniendo. Aquí los fondos. Muy sencillo. Y si tú tienes propios. Los puedes subir. Hay algunos de pago. Pero no hace falta que los tengas. Porque no hace falta para hacerlo. Luego lo publicas. O lo compartes. O lo guardas. Y esto es lo que le vas a entregar a tu cliente. Al estar en una de estas plataformas. Cuando te compren. Tus video explicativos. Como ves. Es relativamente fácil generar. Estos ingresos al mes. Haciendo videos explicativos. Sin que tú pagues absolutamente nada. Ya te he dado esta idea. No solamente esta. Porque has visto que con Pickmaker. Puedes hacer montones de cosas. Y ofrecerlas ahora mismo. En el Marketplace. Cualquiera de los Marketplace. Que ya te he dado. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Que te sea muy útil. Que saques mucho dinero. Con esta idea. Se despide Betty Romerito. Te invito a que te suscribas. A que invites a tus amigos. A que invites a tu gente. A suscribirte. A ver estos videos. Dale click a la campanita. Para que no te pierdas ninguno. Y recuerda Marketplace. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.